Cierra el pico, ya en la fila, o no es que se puede, o no es que se puede. Hey, saludando con esta canción a mi hermanito en Cincelejo, Juan Carlos Contreras. Estamos claros, mi bro. Se pone lento todo cuando tú me hablas sin saber que yo estoy sintiendo algo por ti. Mi familia, Julio Alcalá, Vivari, Julio Junior, Neguín, Elkin, Elkin, Elcalá, pero sigue en ese enamorado de que yo te voy a beber. Y en Arroyo Grande, Alex Márquez, dice. Mírame bien, yo te diré algo importante y no sé cómo lo tomes, yo no sé. Lo que sí sé es que no quiero envejecer con el secreto de que tú me necesitas. Y yo a ti, quiero dar que todo. Y en Alemania, loschicos.com, Taka Taka, Rastica, Poño, Santa Clara, y mi hija, Lauren Sofía, William Ray, y los chicos chocas, uno sin cerejo. Y yo a ti, quiero dar que todo. Vaya, y en Blacho, Plarejo, Eduard, Barraco, el favor de Eduard. Solo, por decírtelo de frente así. Oye, Sobri, El Mundo y El Rey, estamos estables. Aquí está K. Junior, Masterista, Marlon, Carlito, Sergio Andrés, Mendivín, Jesse, Cristian Champa y El Águas. Javierito en San Pablo, mi amigo, Cachaco Negro, Junior, Licón y El Ligora. No me quedan solo, por decírtelo de frente así. Oye, los pupilupios de la troncal, rey nazista. La Viriarte, fake and flow, el sexo y golfe enero. Me encanta, me gusta, me fascina estar contigo, pero ya no quiero ser tu amigo. Quiero hablarte de amor al oído, oye, lo que te digo. Visto, oye, Silvio Andrés, el que te gusta, el que te gusta, salúdame a Brian. Quiero hablarte de amor al oído, oye, lo que te digo. Volumen 57, papá. Riqui, frío, el sexo y el cafetero. Me encanta, me gusta, me fascina estar contigo, pero ya no quiero ser tu amigo. Quiero hablarte de amor al oído, oye, lo que te digo, mujer. Me encanta, me gusta, me fascina estar contigo, pero ya no quiero ser tu amigo. Quiero hablarte de amor al oído, quiero que tu ya solo seas para mí. Quiero amanecer siempre cerca a mí, quiero que tú sepas que yo soy. Tu confidente estás aquí. Quiero que tu ya solo seas para mí, quiero amanecer siempre cerca a ti. Quiero que tú sepas que yo soy tu confidente No estamos con Claro, estamos contigo Cinco y Cueca, Arjona, oye Jairo White, Mordes, Gucela Oye la gente de mi staff, Jorge Díaz, usado de la logística Juan Carlito, en los muros de petares Yoli, Tabolta, confidente, confidente Así, así, volumen 57, no hay más nada Gracias